Gracias por ver el video. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. En primer lugar, voy a introducir mi equipaje correspondiente. Yo vengo viajando desde muy lejos, sí. Vengo desde Argentina y he viajado por algunos países de Latinoamérica. Así que no me puede faltar nunca mi equipaje en esta travesura. Les voy a contar un poquito sobre quién soy primero y por qué estoy aquí. A ver si los convenzo de haber elegido un buen disertante para el final de la charla, para el final de la conferencia. Mi nombre es Manuel Kaufman. Como decía Juanlu, soy de Argentina. Ahí tienen mi correo electrónico, umitos.gmail.com. Rey del Humo es mi Twitter. ArgentPython es el Twitter del proyecto Argentina en Python, que es de lo que vengo a hablar hoy aquí. El blog de umitos es mi blog, donde escribo de cualquier cosa, básicamente. Ya en algún momento empezó siendo un blog técnico y luego flipó. Y argentinaenpython.com es el sitio del proyecto donde hay novedades, noticias, y están todas las cosas que venimos realizando con este proyecto. Actualmente me desarrollo como programador back-end en una empresa llamada Mosio y estamos buscando gente para trabajar de back-end, front-end, diseñadores gráficos y demás. Así que si alguien está interesado en cambiar de trabajo o conocer gente con buena onda, pueden enviar un mail a recruitin.com y ponerse en contacto con nosotros. Bueno, ahora sí, empecemos entonces. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado quiénes son las personas que están detrás de la etiqueta Autor en todos los programas que utilizan cotidianamente? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Han visto en los ManPages de Linux quiénes son esas personas y por qué creen que están ahí? Bueno, eso es lo que yo me preguntaba en la universidad y la verdad que no lo podía creer. O sea, soñaba con que cualquier persona que instale un Linux, instale un programa que había hecho yo. Y que cuando ponga ManLS o ManGrep o Man lo que sea, aparezca ahí Manuel Kaufman. Para mí era como un sueño que nunca iba a poder cumplirlo. Pero claro, o sea, crear un proyecto es como solo para los grosos, ¿verdad? O sea, como que nunca vamos a llegar a estar en ese nivel. Entonces, a mí eso me preocupaba un poco. Pero por otro lado decía, bueno, quizás crear un proyecto no sea tanto un problema. Hoy en día básicamente es ir a hacer New Repo en GitHub y uno ya tiene su proyecto, ¿no? Entonces, crearlo no era una complicación. Pero sí que sea exitoso. O sea, crearlo al final para mí lo terminaba creando cualquiera, pero dedicarle tiempo y hacerlo que sea exitoso, conocido y que la gente lo empiece a utilizar, era algo que era un poco más complicado, ¿verdad? Pero sin embargo, lo podemos ver de otra forma y podemos decir, bueno, yo lo hago. Y después vemos qué va pasando sobre la marcha, ¿sí? Entonces, empecé a pensar que realmente podía cambiar un poco esa idea. Y empecé a pensar que quizás había gente que me podía apoyar en este proyecto, que podía engancharse con la idea y pensar que esto iba a funcionar, ¿sí? Y que la gente iba a tener colaboradores. Y más aún cuando conocí el software libre, que todo el mundo decía, no, porque está buenísimo compartir y la gente colabora en tu proyecto desinteresadamente y te mandan parches y demás. Bueno, la realidad no es muy parecida a eso. Pero sin embargo, hay mucha gente que quiere apoyarte de alguna forma. Entonces, si estás pensando eso, si estás pensando que hoy puede ser el momento o que quizás mañana, en realidad el momento es hoy. Hubo, como el disertante que mostró la cantidad de proyectos abandonados que necesitan amor, ¿qué hay? Bueno, igualmente creo que necesitamos más de esos proyectos. Hay que tropezarse muchas veces para poder lograr uno que sea bueno. Este proyecto, Argentina en Python, realmente comienza con una deuda. Con una deuda personal, diría yo. Con una deuda que aún estoy tratando de pagar. ¿Por qué? En la universidad yo estaba un poco acomplejado con esta frase, ¿sí? Con esto de que, bueno, si el profesor decía, si descubro que se están copiando, ¿sí? Pero no copiando en el examen, sino pasándose información para realizar un trabajo práctico, los suspendo o los aplazo a los dos. Y eso a mí me daba como un poco de no sé qué, porque nosotros estábamos en la universidad para aprender, para crecer juntos. Entonces esto de que no nos podamos juntar con mis compañeros de universidad a discutir los temas y a salir adelante juntos, era algo que mucho no me gustaba. Ahí apareció la solución, básicamente, ¿no? Fui a un evento de programación, un PyDay, que le llamamos nosotros, que es un día entero de Python, donde conocí un montón de gente. Fue al evento en la universidad. Yo no le tenía mucha fe, porque ya no le tenía mucha fe a la universidad, pero como esto era independiente y demás, dije, bueno, voy a ir a ver de qué se trata. Y vi esa charla que figura en la pantalla. Introducción a Python, de Facundo Batista, Santa Fe, 2006. Ese fue el día en el que yo conocí Python. Y el tipo dijo algo así como, y si hacemos lista, igual corchete, corchete, tenemos una lista. Me voló la cabeza, la verdad. Yo venía de trabajar en C, haciendo punteros, perdiendo siempre memoria, nunca fui muy bueno con los algoritmos, entonces como que ya tenía varios problemas y esto era la solución. Y el tipo a partir de ese momento empezó a ser mi ídolo. Después me enteré que, bueno, además de mi ídolo, también era el autor de un módulo que se llama Décimal y está en la librería estándar. Esta persona habló de la comunidad de Python Argentina, habló de lo bueno que era estar en una lista de correo, de compartir el conocimiento y de juntarse a programar en equipo y juntos. Y yo comparaba eso con la universidad y como que no sabía muy bien qué hacer. La verdad, o sea, la respuesta estaba ante mis ojos, pero es muy duro dejar la universidad y plantarse ante todos con querer dejar la universidad para estudiar Python y pertenecer a PR. O sea, es como, nadie, tus padres no quieren eso para vos en tu vida. Entonces, seguí al pie de la letra lo que dijo. Fui a mi computadora, mandé mi print hola mundo, era lo único que sabía hacer, así que fue hola, soy Manuel, acabo de llegar de la charla del Pi Day, este es mi print hola mundo, espero poder aprender con ustedes y que ustedes aprendan de mí también. Y lo segundo que decían era esto, que leamos este artículo, Cómo hacer preguntas inteligentes, de Eric Raymond. La verdad, buenísimo, buenísimo. Cuando lo leí no lo entendí del todo, porque ya como que hablaba mucho, que al final era más fácil ponerse a leer un libro y sacar la respuesta por sí solo que hacer una pregunta buena, porque había que estudiar un montón para hacer una pregunta buena. Sin embargo, hoy se lo sigo recomendando a todo el mundo y cada tanto lo vuelvo a leer porque es muy interesante. Y no solo en las listas de correo, sino en la vida cotidiana. Esta fue la respuesta que me hicieron. Bienvenido, pregúntale lo que quieras, no tengas miedo. Perfecto. Como buen argentino, seguía al pie de la letra lo que decían. Y hice mi primer programa utilizando Pygame, que es una librería para desarrollar videojuegos. Después de haber preguntado, no sé, todas las preguntas que cualquier persona puede hacer sobre Pygame, yo desarrollé mi primer videojuego. Después empecé a programar interfaces gráficas con Qt, que también lo aprendí a través de la lista de correo. O sea, no sabía utilizar una base de datos, nunca había hecho un programa con interfaz gráfica. Y prácticamente no sabía nada. Estaba en el segundo año de universidad, solo estudiando materias de ingeniería y nada de programación. Hay una persona que me marcó para siempre, que se llama Roberto Alcina, que fue quien me enseñó prácticamente a programar Qt a través de una lista de correo. Lo conocí como cinco años después. Entonces, esto como que empezó a generar una deuda en mí que necesitaba devolverlo. Devolverlo y decir, bueno, yo quiero también ser como esa gente que me ha respondido todas las preguntas desinteresadamente a mí. Solamente porque, no sé, se levantaron con buen humor ese día. Entonces, empecé a participar en todos los eventos que ellos proponían para la comunidad, que proponían para que se creen grupos en otras ciudades. Una cosa muy interesante que tiene Python Argentina, que no la tienen todas las comunidades de Python en el mundo, es que siempre decimos que Python Argentina es federal. Que no es Buenos Aires, que no es Facundo Batista, que va a ser el presidente de la asociación en algún momento, que es la persona que más mueve las cosas, pero él siempre dice, yo no soy Python Argentina. Python Argentina es federal y quiero que así sea siempre. Que se creen pequeñas comunidades de Python Argentina en todas las provincias y en todas las ciudades. Esto es una competencia en la que participamos con un grupo en Santa Fe que se llama PyWeek, que hay que desarrollar un juego en una semana. Luego empecé a participar en mi primer evento físico, que fui ya con ganas de compartir un poco más, que se llama PyCamp, donde nos juntamos cuatro días a programar los cuatro días intensamente en un lugar bastante alejado de las ciudades. Igual no usamos carpas, somos bastante geeks. Este es el segundo PyWeek que participé, otra vez con el mismo grupo en Santa Fe. Obtuvimos, si no me equivoco, el tercer o cuarto premio. Es una competencia internacional, nadie lo podía creer que nosotros estemos ahí. Pero bueno, fue buenísimo, una experiencia increíble. Y así seguí queriendo devolver un poco eso que todavía sentía que debía, ¿verdad? O sea, yo estaba gestando una carrera profesional a través de una lista de correo prácticamente, ¿sí? Y cuando se organizó la primera PyCon en Argentina, no tuve mejor idea que dar tres charlas. Y esta fue mi primera charla de Django, explicando qué se puede hacer con Django y que no usen TurboGear. Y ese era principalmente el objetivo de la charla en ese momento, que no usen la otra tecnología. Así esto me producía mucha adrenalina, pero claro, tenía poco conocimiento, tenía terror a las preguntas del final. Y además me sentía como un superhéroe, pero bueno, cuando llegaban las preguntas era como que prefería que no pregunten nada porque me daban muchos nervios, ¿sí? Entonces dije, bueno, la verdad que sentirse un superhéroe está buenísimo, pero la última parte no me gusta. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? La solución, como siempre, es estudiar. Agarré el libro de Django, me lo leí de pe a pa, pero tenía un problema, no sabía inglés, ¿sí? Y por otro lado, el libro estaba en inglés en esa época. Era la versión 096, probablemente año 2007-2008. Dije, bueno, voy a montar un servidor en mi casa, no existía GitHub, ¿verdad? O sea, no era tan fácil como un nuevo repo. Monté un servidor en mi casa, monté el libro este, los originales que se lo pedía Jacob, el creador del libro y el creador de Django. Le mandé un mail y le dije, mirá, Jacob, hay un problema en Argentina, la mayoría de la gente no sabe inglés, esto es una barrera y bla, bla, bla. ¿Me podés mandar los fuentes? Sí, claro. Monté el servidor con los fuentes, agarré un grupo de programadores que tenían muchas ganas de traducir el libro, tradujimos el libro y fue un éxito, la verdad que eso estuvo buenísimo. Un montón de gente me empezó a escribir a mí porque aparecía mi nombre en el libro como traductor. Universidades de España agradeciéndome a mí, que no era, yo la verdad que creo que probablemente el que menos hizo de la traducción del libro fui yo, pero todo recayó sobre mí. Entonces, a raíz de eso, me llama un amigo que había conocido en un paidey en Córdoba, ya había viajado por varias partes de Argentina, y me dice, vimos en la lista de correo que haces un montón de preguntas interesantes y los temas que abordás y el libro de Django también lo sabemos. ¿No querés trabajar para nuestra empresa? ¿What? El nivel de preguntas que haces, ¿what? Todavía no lo podía creer, o sea, no sabía si cortarle, si estaba equivocado, pero yo reconocía que era un amigo mío, pero no lo podía creer. Obviamente, acepté el trabajo, fue mi primer trabajo como programador profesional, y desde ese día me di cuenta que pertenecer a una comunidad era algo maravilloso. ¿Qué aprendí en todo este tiempo? Aprendí realmente a preguntar, ¿sí? Ese artículo de Eric Raymond me cambió la vida para siempre, porque preguntando yo estaba no solo obteniendo conocimiento, sino que ya estaba obteniendo un dinero, un ingreso, una carrera profesional. Entonces, este artículo me enseñó, estas son tres cositas que encontré interesantes en este artículo que quería compartir acá. Me enseñó a pensar que una buena pregunta supone un desafío para el hacker, de alguna manera, ¿no? Porque uno tiene que pensar que hay una persona del otro lado que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para ayudarte a vos de forma gratuita. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de enganchar a esa persona para que nos dé una mano, ¿sí? Entonces, si la pregunta es lo suficientemente tonta, ¿sí? O uno no hizo una investigación previa, es probable que no llame la atención de esta gente. Intentar encontrar la solución antes de hacer la pregunta. Muchas veces una pequeña, simple búsqueda en Google ya nos da la respuesta y no caemos en que se genere un hilo de 50, 60 mensajes con cosas muy triviales. Y finalmente, todo lo que decís es todo lo que sabemos de vos. Y esto es muy importante, porque por ahí tenemos un problema que no parece ser tan sencillo, pero no explicamos muy bien el contexto y finalmente caemos en respuestas absurdas, de alguna manera, y se generan hilos que no tienen ningún sentido. Simplemente por no haber explicado bien el problema o por no haber explicado nuestra experiencia trabajando en ese problema puntual. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿no están cansados realmente de que todos los eventos, no solo de programación, sino que todo, que la mejor conexión a internet, que la mejor televisión por cable, que la mejor energía, que absolutamente todo sucede en las grandes capitales? Yo estoy cansado de eso. Yo soy de una ciudad que es del interior, si bien es la capital de una provincia en Argentina, la verdad que podría decir que no sucede nada. Hasta hace un par de años, era el único programador de Python que yo conocía en esa ciudad. Y la verdad que aprender solo es muy duro. Entonces dije, bueno, está bien. Esta gente vino una vez a Santa Fe, donde yo conocí Python por primera vez. Pero ¿por qué no viajan por todo el país? ¿Por qué no van a otras ciudades? ¿Por qué no han venido acá? Entonces me sentía como un poco defraudado de esa forma, ¿no? Pues yo decía, ¿a qué le pasa a esta gente por la cabeza que siempre quiere ir a Córdoba, a Rosario, a Buenos Aires, que son las grandes capitales en Argentina, las más pobladas y las que tienen más accesibilidad a toda la tecnología? Entonces me sentía apartado. Ahí me acordé de una frase de mi psicóloga que básicamente dice, no podés cambiar a los demás, al único que podés cambiar es a vos mismo. Entonces me di cuenta que la solución estaba en mis manos y que lo que necesitaba hacer era montar un proyecto que acerque la tecnología y que acerque Python a los lugares donde nadie va, básicamente, ¿sí? Porque era el problema que a mí me tocaba de cerca. Entonces decidí, yo, un mitos, voy a recorrer el país entero, ¿sí? En mi auto particular y voy a hacer un evento en cada una de las ciudades en las que pase. Con la idea de descentralizar el conocimiento, que eso era una de las cosas que a mí más me molestaba, porque normalmente sucede que un programador del interior que se empieza un poco a destacar, inmediatamente lo absorbe una de estas tres ciudades principales en la Argentina y deja todo lo que tenía en su ciudad natal y se mete en el nicho pequeñísimo de la elite de estas grandes ciudades. Para mí eso es algo que tenemos que cambiar. ¿No será mucho? Como ni yo me lo creía, fui a una PyCon y en una Lightning Talk no tan bizarra como la de ayer que di, dije, yo, un mitos, voy a recorrer en mi auto toda la Argentina y voy a dar una charla en cada ciudad a la que llegue. Necesitaba realmente comprometerme con la gente porque he dicho tantas cosas en mi vida y he hecho tan pocas que si volvía a pasar lo mismo no lo iba a cumplir, ¿verdad? Entonces necesitaba comprometerme con la comunidad de Python argentina, con la comunidad que me había enseñado realmente a programar en Python y que me estaba dando de comer en ese momento. Entonces, una vez ya comprometido, pensé esto. ¿Cuántas veces hemos logrado algo a la primera? La verdad que, como les decía, yo he hecho un montón de cosas, un montón de proyectos y ninguno había triunfado hasta ese momento. Entonces, un poco, con esta idea en la cabeza, salí a probar. Salí a probar esta idea. Con muy poco dinero, con mi auto, un Peugeot 206, de cinco puertas, quité un asiento, el asiento del acompañante, monté una pequeña cama ahí y me fui a ver qué es esto. Voy a ver qué cosas puedo probar. En ese momento, trabajaba como freelance para una empresa. Me llevé mi computador y demás y empecé a acampar en cualquier lugar que encontraba y a trabajar programando en estaciones de servicio, en bares, en restaurantes, como para probar un poco esta idea de viajar. Todavía ni siquiera me quería meter de lleno en la organización de los eventos. Primero necesitaba saber cómo me sentía yo en esa situación, en situaciones extremas, sin saber dónde iba a dormir, sin saber dónde iba a comer y si iba a tener wifi para trabajar. La verdad que no hice nada. Di vueltas, di vueltas, fui para acá, fui para allá y no pude organizar ningún evento. Así fueron, creo que los primeros tres meses de viaje. Dando vueltas por la Argentina, hablando con un montón de gente, pero nada en concreto. Aprendí un montón de cosas igualmente, pero nada en concreto con el objetivo puntual de descentralizar el conocimiento. Volví a intentarlo. Volví a mi casa y dije, esto tiene que funcionar de alguna forma. Todavía no empecé, o sea que no puedo decir que fracasé. Así que tengo que seguir probando qué cosas me hacen falta para poder pasar esa barrera y sentirme cómodo con lo que estoy haciendo y empezar a organizar estos eventos. Ese fue el primer recorrido que hice. Realmente, una vez, la segunda vuelta. La primera fue únicamente hacia Buenos Aires, porque de hecho fue medio raro. Me fui a trabajar como freelance por ahí y no tenía ni siquiera una notebook. Así que lo primero que hice fue ir a Buenos Aires y comprarme una notebook, un portátil. Ese fue el primer recorrido que hice. Visité Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, un poquito de Chile y un montón de ciudades en el medio. Conocí un montón de gente maravillosa. Dimos un montón de cursos, no solo de Python, sino de utilización del ordenador en escuelas rurales. Eso es en el Kicho, en un lugar que prácticamente no existe en ningún mapa. Y hay gente en estos pueblos, en estas ciudades rurales con muchísimas ganas de aprender. No solo aprender a usar el ordenador, sino a programar y a utilizar eso en el ambiente en el cual se desarrollan ellos. Lo conocí a Leo también, un ingeniero electrónico con el cual estuvimos aprendiendo a modelar, a graficar señales electromagnéticas con Matplotlib y demás. Un tipo que se ha dedicado toda la vida a programar microcontroladores PIC y ahora estaba viendo cómo podía hacer algunas cosas más con Python. Y empecé, esta gente me seguía conectando. Esto era maravilloso porque uno me decía, no, yo lo conozco a Leo que está en Mendoza que por ahí te puede dar una mano. Y Leo al final le conocí a otra persona en Chile y en Chile me decían que podía volver a la Argentina, a tal otra ciudad. Y al final me di cuenta que una de las cosas que yo había planeado al principio, que era hacer un mapa de ruta, me di cuenta que no tenía sentido. Que al final la ruta me la iban a ir dando las personas que iba conociendo en el mismo viaje. Sin embargo, volví a caer. Para ese momento tenía novia y la verdad que viajar como un loco, como un tarado por todo el país y mantener una relación no es nada sencillo. Así que volví a mi casa, resolví todo lo que pude, volví a pensar, pasé una semana medio en crisis, pero igual yo sentía que esto tenía que funcionar, que estaba dispuesta a dejarlo todo porque sentía, todavía sentía que ya había empezado a organizar las primeras pequeñas cosas relacionadas con Python y con viajar y sentía que esto realmente iba a funcionar. Entonces hice otro viaje en el cual yo fui hacia el noroeste de la Argentina. Una zona un poco más desértica que realmente yo no la conocía donde aprendí un montón de cosas. En una de las primeras paradas la conocí a Joana y a Pilar, dos personas que realmente me han cambiado la vida para siempre. Gracias a la comunidad de Couchsurfing que es una búsqueda de hospedaje de alguna forma dentro de la comunidad, gente que ofrece un espacio en su casa a cambio de compartir una charla y nada más, caí en la casa de Pilar. Con Joana, que estaba en ese momento estudiando dinámica molecular y haciendo script en Fortran, nos dimos cuenta de que Fortran no era un buen lenguaje, yo no lo conocía, pero ya simplemente con ver el pequeño script que tenía me di cuenta que eso muy bueno no estaba y empezamos a tratar de migrar sus pequeños scripts de Fortran a Python. En ese momento le gustó mucho Python, le comenté de la comunidad, le dije que yo en Python Argentina había aprendido un montón de cosas, que estaba con este proyecto de viajar y demás y dijo, che, esto está interesante, en el mundo de la ciencia nadie comparte nada con nadie, me cuesta mucho encontrar los papers y siempre tengo los mismos problemas. No le puedo contar al chico que trabaja al lado mío en el laboratorio qué es exactamente lo que estoy haciendo yo. entonces, bajo ese mismo problema que a mí ya me lo había solucionado la comunidad de Python, ella decidió empezar a pensar de sumarse al viaje. Todavía nada era muy claro, yo tampoco sabía, era involucrar a otra persona más todos los días, no es fácil viajar solo, no es fácil viajar con otra persona, pero las cosas estaban dando. Seguí viajando, seguí viajando solo, los cursos y los talleres no estaban dando mucho su fruto, yo pensaba que el proyecto era una muy buena idea, que estaba haciendo todo bien, pero que realmente tenía poco tiempo. Entonces empecé a pensar que tenía mucho trabajo, mucho tiempo muerto de adaptación, viajaba mucho de una ciudad a la otra, pasaban dos o tres días hasta que realmente empezaba a pasar algo y empecé a cambiar radicalmente la estrategia. Dije, bueno, ya está, voy a dejar de trabajar, dejo de trabajar y me dedico full time a esto. En ese momento voy manejando, me pierdo en el pensamiento, me pierdo en el pensamiento, boom, primer accidente vehicular. en el medio de la ruta, solo. ¿Contra qué? Una cabra. ¿Sí? En estado de shock, sin poder mover el volante, la cabra ya estaba a dos kilómetros de donde estaba yo. En estado de shock, digo, bueno, hay que pensar, hay que pensar todo esto de nuevo. Vuelvo todo a cero. Llego al primer pueblo, estaciono el auto, pienso, 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 pienso y digo, bueno, no. Esto hay que comentarlo. Tengo que recibir un poco más de feedback de la gente sobre lo que estoy haciendo y escuchar más ideas, más propuestas, porque me estoy dando cuenta que solo no estoy pudiendo. Hay algo que todavía falta. En principio era el tiempo y ahora podían ser las ideas. Di una conferencia en PyCon Argentina, hace dos años atrás. Comenté un poco toda esta primera historia. La gente me aplaudió muchísimo y me recomendó un montón de cosas para hacer. Un montón de gente se quería sumar, había un montón de gente que le gustaba la idea y que realmente lo que yo había dicho hacía un año atrás, eso que nadie me creía, que ni yo me creía, se estaba haciendo un poco realidad. Entonces, gracias a eso y gracias a que Johanna estaba decidiendo involucrarse en el proyecto, me la creo un poco, no sé cómo dirán acá, me la creo un poco, es como estoy un poco agrandado, un poco de ego, y digo, bueno, ya está. Voy a hablar con la PCF, ya había renunciado del trabajo para ese momento, y digo, bueno, ya está, voy a hablar con la PCF, le voy a pedir un grand proposal, le voy a pedir dinero para realmente hacer esto full time, todos los días de mi vida. Y le dije, como para que tenga un poco más de tinte, voy a ir a Argentina, a Paraguay y a Bolivia. No había podido terminar Argentina todavía, pero yo ya quería ir a Bolivia y a Paraguay. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Tres viajes, tres idas y vueltas y nueve meses viviendo realmente en condiciones extremas. En esos tres viajes aprendí muchas cosas. Quizás no hice tantos eventos de programación, pero sí aprendí muchísimas cosas. Entre ellas, porque a mí una de las cosas que más valoro es el tiempo, ¿sí? Entonces, entre ellas, en mis tiempos... ¿Dónde quedó el micrófono? Hola, hola. ¿Hola, hola? ¿Se escucha? Entre ellas, uno de mis tiempos muertos, una de las cosas que me gusta hacer es circo. Entonces, en ese momento me compré un trompo y si sale bien el truco, me gustaría que aplaudan. Y empecé a jugar un poco con esto, ¿sí? Bueno, el truco podría haber salido mejor, pero en otra PyCon lo intenté tres veces y no salió. Así que, si ya aplaudieron, me voy a quedar con eso. Para ese momento, Joana ya estaba decidida a salir a emprender viaje conmigo y luego, ah, porque me había olvidado de contar que ella fue a la PyCon y Leo, el chico que había conocido, el ingeniero electrónico, también fue a la PyCon y los dos flashearon, como decimos nosotros. Con la PyCon, porque claro, la gente compartía todo lo que sabía sin ningún interés y ellos dos no lo podían creer. Entonces, Joana decidió realmente salir conmigo e hicimos un montón de eventos en ese último viaje. Hicimos un sprint en resistencia, hicimos un par de meetups en la misma ciudad, di una charla sobre OpenStreetMap que nada que ver tenía con Python, pero tiene que ver con el software libre y ya esto hacía que el proyecto se empiece a mover un poco más. Y finalmente, para mi alegría, la Python Software Foundation resuelve que me va a entregar 3.000 dólares para que hagamos eventos en Argentina, en Paraguay y Bolivia. Básicamente, estaba comprometido hasta los dientes con la decisión que había tomado y no podía creer que la PSF esté apoyando una locura de proyecto como todo el mundo decía que era esto. Entonces, cruzamos el charco, nos fuimos a Paraguay, organizamos el primer PyDay en Paraguay, nunca había habido un evento de Python en Paraguay antes de que lleguemos nosotros, creamos la comunidad de Python Paraguay porque había gente que viajaba de Paraguay a las PyCon de Argentina y le encantaban. Entonces, juntamos un grupo de gente y creamos la comunidad de Python Paraguay. Luego, se empezaron a hacer réplicas a raíz de este evento que fue declarado de interés tecnológico por el gobierno de Paraguay. Lo hicimos en la capital, en Asunción. Hicimos otro evento en una universidad pequeña de misiones al norte de Argentina. Hicimos un tractin donde lo conocimos a Juanlu que hoy nos ha invitado aquí. En este tractin consistía en explicarle a los chicos para qué sirven las ciencias y tratar de motivarlos a que participen en las ciencias. Este tractin se realizó dentro de una conferencia que se llama SciPy Latinoamérica y nosotros con Joana, nuestra charla, digamos, nuestro taller consistía en hacer que los chicos hagan cosas, no tenerlos sentados así como están ahora ustedes, sino que prueben hacer cosas con la química y entender los líquidos no newtonianos, por ejemplo, utilizando maicena que le decimos nosotros y agua. Cosa de que se genera algo que en un momento es sólido y en otro momento es líquido. La verdad que yo estaba jugando con los chicos al mismo nivel porque era buenísimo eso. Inflar un globo adentro de una botella y un montón de cosas más sucedieron ese día que la verdad nos encantaron. Hicimos el primer curso de programación para mujeres en Argentina porque ya habíamos empezado a notar que en todos los eventos a los cuales yo había asistido e incluso los que estábamos haciendo había muy poca participación femenina entonces hicimos un curso de programación para mujeres y esta foto me encanta porque es muy representativa de toda la primera etapa mía del viaje donde realmente no hice ningún evento pero mientras estábamos cenando yo sacaba la computadora y le hablaba de Python a cualquier persona que tenga un pelo de interés en qué era eso de programar. Sacábamos los platos a un lado sacaba la compañía de la computadora y empezábamos a ver de qué forma Python y la programación le podía servir a esa persona en lo que estaba realizando en su vida actualmente. Di otra charla en otra universidad y empezaron así los éxitos más éxitos un montón de charlas un montón de fotos y de talleres que obviamente no aparecen todas aquí y nuevamente el caos. Llegamos a Bolivia y terminé internado. Me intoxiqué estuve internado un par de días no sabíamos muy bien qué hacer la empezamos a pasar muy mal la cultura en Bolivia es muy diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados y se ve que bueno cosas de la vida y era un poco precario la clínica en la que estaba entonces decidimos cambiar de ciudad. Por otro lado Johanna no sabe manejar así que me quedaba manejar en ese estado a mí decidimos salir de esa ciudad que era en Uyuni en el salar de Uyuni y vamos hacia Potosí en el medio de la ruta nos encontramos una manifestación un paro cívico la gente tirando dinamita contra los oficinas gubernamentales una cosa que nunca había visto en la vida caos realmente caos esto era una situación típica en la calle y nosotros no sabíamos qué hacer nosotros teníamos con la mejor intención de compartir el conocimiento y de llevar la programación y nos encontramos con esta situación pará paremos de nuevo qué estamos haciendo acá ya cuando nuestra vida corre peligro la situación no me empieza a gustar ¿verdad? entonces dijimos bueno pará pensemos realmente qué estamos haciendo si decimos volver o seguir y dijimos no dale sigamos adelante realmente si pasamos esto no nos para nadie explicamos la situación a la PCF realmente gasté mucho dinero del que me habían dado para poder salir de esa situación en la que estaba y le volví a pedir dinero para terminar de recorrer Bolivia y para ir a Perú y si funcionaba la idea era cruzar a Ecuador la PCF me otorga nuevamente 5 mil dólares con los ojos cerrados porque realmente la PCF es una cuestión maravillosa todavía no entiendo cómo funciona no me ha pedido desde el día que empecé no me ha pedido ni un ticket ni un ticket de lo que he gastado sino que ha confiado 100% en nuestra propia administración del dinero lo cual a mí no tengo palabras de agradecimiento para eso lo que sí me pedía era que una vez por mes una vez cada dos meses le mande un reporte de qué cosas pudimos lograr y con ese dinero dijimos bueno lo que sí realmente queremos ahora es que haya más mujeres en el mundo de la programación en realidad no solo en la comunidad de Python sino que haya más mujeres en el mundo de la tecnología y la programación en cualquier lenguaje con cualquier plataforma buscando un poco lo que teníamos del primer taller de programación del primer curso de programación en Argentina encontramos la comunidad de Django Gears y empezamos nos dimos cuenta que era maravilloso como estaba organizado ese taller adaptamos algunas cosas lo hicimos un poco más sudaca porque es bastante primer mundista el taller entonces lo adaptamos un poco a la región en la que nos encontrábamos y finalmente organizamos el primer taller de programación Django Gears en Bolivia donde la gente no solo que no tiene internet en la casa sino que no tiene ordenador entonces la situación es completamente diferente a lo que probablemente ustedes estén acostumbrados y así todos nosotros conseguimos un hack lab en el cual le decíamos a la gente que podía ir sin saber absolutamente nada y sin tener ordenador lo cual fue una maravilla hicimos otro taller de Django Gears hicimos otro taller de Django Gears en Perú luego hicimos otro taller de Django Gears en Lima luego hicimos otro taller de Django Gears en la Pycon Argentina que fue el primer taller de Django Gears en la Argentina y además fue el primero dentro de una Pycon de los que hemos organizado nosotros y así hicimos varios talleres de Django Gears más en Bolivia en Perú y en Argentina esto me encanta decirlo porque realmente llevábamos la programación a lugares insólitos o sea lugares que nadie había hecho un evento de programación antes de hecho llevábamos la programación a este tipo de lugares así di una charla una vez por Hangout eso no se aprecia mucho pero eso es la casa de un gallo de un gallo de un gallo de una gallina chicken pollito con toda esta locura en mente y ya habiendo puesto bastante energía en el sitio web si tienen un tiempo les pediría luego que entren al sitio web porque hay mucha información tratamos siempre de que todo lo que hacemos esté ahí gracias a ese sitio web gracias a las redes sociales encuentro también una conferencia en el Caribe en República Dominicana y cuando mandé mi propuesta me dijeron que sí que ya conocían el proyecto y que claramente me querían ahí para ir a dar una conferencia y contar la locura que estábamos haciendo en Latinoamérica y tratar de motivar a la gente en República Dominicana a que haga lo mismo no quizás a que estén tan locos y recorrer en auto toda República Dominicana aunque es un poco más chico pero sí a tratar de organizar sus propios eventos en las ciudades en las que han nacido o en las ciudades en las que viven sin que sean ciudades capitales a la vuelta dijimos realmente queremos comernos del mundo a todo esto ya también teníamos el apoyo de la Pycones del año pasado los que han venido probablemente hayan recibido un panfletito que era medio un spam básicamente que hablaba de nuestro proyecto porque había gente acá en España como Juanlu y Kiko que nos querían mucho y querían que este proyecto realmente triunfe y se dé a conocer entonces volví a pedir otro gran proposal y le expliqué la situación a la PCF diciéndole que nosotros lo que queríamos hacer en este momento era establecernos un poco más en Ecuador y trabajar desde una ciudad porque sentíamos que estábamos perdiendo mucho tiempo en el tema del viaje pero que por otro lado sin viajar era imposible llegar a esos lugares pero además teníamos muchos gastos también y estábamos muy cansados realmente no es fácil no saber dónde va a dormir uno todos los días entonces decidimos ir a Ecuador y pedir un nuevo gran proposal la PCF ya como que dijo bueno bueno vamos a hablar un poco de esto y demoró un tiempo en darme una solución pero finalmente resolvió que me iban a declarar embajador de Python durante tres meses porque era una prueba era un concepto que no existía y que íbamos a ir viendo cómo iba la cosa y cómo iba la mano entonces me otorgan 750 dólares por mes durante tres meses con la idea de crear un nuevo rol dentro de la fundación de Python que se iba a llamar el embajador de Python con la idea de que haya más gente que se dedique a recorrer ciudades y organizar eventos pero que disponga de un pequeño presupuesto de alguna manera un poco más fijo digamos no que tenga que pedir un gran proposal cada vez que necesita dinero sino que ya sepa que cuenta con esa flexibilidad de la PSF la verdad que yo no lo podía creer sinceramente no podía creer que la PSF haya confiado en mí el primer día con una idea tan loca como decirle me voy a recorrer el país y dar charlas de Python y que luego después de un año y medio o dos años y medio me declare embajador de Python para mí fue un honor sinceramente gracias a eso organizamos el primer taller de Django Girls en Ecuador en la ciudad en la que vivimos actualmente en Cuenca organizamos el segundo taller de programación de Django Girls en Guayaquil y también ocho meetups en la ciudad en la que estamos actualmente la verdad es que en todo este tiempo que he viajado por estos diversos países he notado que una de las cosas más difíciles es adaptarse o llevar una idea nueva a la gente porque uno tiene que entender cómo funcionan las cosas en esa pequeña sociedad de alguna manera en esa pequeña ciudad para poder organizar algo y poder captar la atención de la gente entonces hoy en día estamos trabajando muchísimo en Ecuador todavía para tratar de crear grupos de estudios sobre todo porque lo que queremos lograr con esto no es que esperen a que nosotros hagamos un evento en esa ciudad sino que la gente se dé cuenta que tiene todo el material disponible y toda la capacidad para poder hacerlo ellos mismos que no necesitan a nadie para organizar un evento que es súper sencillo y que no importa la cantidad de gente realmente que asista lo importante es que se hagan las cosas y hoy finalmente estoy en la Pai con España dando una keynote que tampoco lo puedo creer sinceramente porque es no sé nunca nunca di una keynote ni siquiera en mi país ¿verdad? así que la verdad es un honor es un honor para mí gracias gracias algunos pequeños aprendizajes en todos estos años hay varios no entran todos acá sinceramente pero hay varios volver a confiar en la gente desconocida esto me voló la cabeza o sea gente que no te conoce y que te ayude tanto sin saber exactamente sin saber nada prácticamente de vos es maravilloso lo que decía un poco antes bajar las expectativas sociales clásicas nosotros hemos organizado eventos donde han ido 100 personas 150 personas 20 personas 50 y nadie hemos organizado eventos donde éramos Joana yo y el chico que nos estaba alojando en la casa y sin embargo eso no nos importa como decimos o sea de toda experiencia algo se aprende y gracias a eso seguimos adelante y podemos seguir organizando eventos sin importar si van a venir 100 o 20 personas eso por ahí es algo que a todos nos produce miedo cuando organizamos un evento y estamos nerviosos ay si no viene nadie si no viene nadie la verdad que no importa si no viene nadie hay un poco de esto también que uno de alguna manera el evento lo hace para uno de alguna forma y si todo sale bien uno se siente bien y como no viene nadie nada puede salir mal aprovechar los medios tradicionales de difusión esto es prácticamente una locura para cualquiera que se lo diga pero nosotros en Bolivia donde como les decía no hay internet no se puede hacer difusión por redes sociales Twitter y Facebook si bien alguno tiene mal que mal en el celular no todo el mundo tiene acceso nosotros hicimos entrevistas en la televisión en la radio y en los diarios de casi todos los países en los que estuvimos y gracias a eso en Bolivia un montón de gente que aunque uno no lo crea detrás del televisor hay gente que le encantaría aprender a programar esa gente se enteró de que existían estos talleres de programación de que eran gratuitos que una cosa me olvidé decir siempre todos los talleres todos los cursos todos los eventos han sido gratuitos y en teoría lo seguirán siendo a menos que estemos demasiado mal pero en teoría van a seguir siendo gratuitos entonces gracias a la televisión llegamos a gente del mercado por ejemplo de Bolivia que nos llamaba diciendo por favor me puedo inscribir por teléfono porque no tengo internet no puedo llenar el formulario me dijeron que es por internet y demás y gracias a estos medios no tradicionales o no tradicionales para mí en realidad pero tradicionales para el común de la gente llegamos a más a más personas que creíamos que no tenían interés un poco lo que decía antes también preguntar a los locales sobre la idiosincrasia de la gente aprender de ellos es muy importante saber en qué universidad va a ser el evento por ejemplo si hay tres universidades en la ciudad hay que entender bien por qué hay que hacerlo en una y por qué no hay que hacerlo en otra hay muchas veces que hay una universidad que tiene pica decimos nosotros con otra que es como que se lleva mal entonces si lo haces en una universidad los de la otra universidad no te vienen pero si lo haces en una universidad que no es tan conocida van de todos lados entonces el conocimiento de la ciudad a la cual uno llega la tiene la gente de ahí hay que sacar provecho máximo de eso y esto todavía no lo creo lo que comenzó realmente con un simple print hola mundo hoy se convirtió en una realidad hemos conocido el mundo con nuestros propios ojos y hoy ustedes lo van a conocer a través de un par de fotos pero hemos estado en un montón de lugares sin realmente pensar que algún día íbamos a estar ahí el proyecto se llama Argentina en Python y se llama Argentina en Python porque la idea mía original era recorrer la Argentina utilizando Python como combustible y finalmente hoy he recorrido aproximadamente 8 países más de 200 ciudades hemos realizado 35 eventos probablemente si no más la época en la que acampábamos las cataratas del Iguazú y demás hemos estado una convención de circo porque la vida pasa de todo y más como les decía ya he perdido la cuenta de la cantidad de los lugares en los que hemos estado pero la he pasado tan maravillosamente bien y tan maravillosamente mal realmente que creo que esto ha funcionado y quiero seguir adelante hoy hemos recorrido más de 40.000 kilómetros en todos esos puntitos que se ven ahí son prácticamente todas las ciudades en las que he parado no en las que he dado un curso o un taller porque sería una mentira realmente pero sí en todas las ciudades en las que he parado en las que he hablado de programación en las que he hablado de programación y Python en hostels a gente que ni siquiera sabe lo que es programar lo cual para mí es súper nutritivo porque realmente considero que hoy en día la programación es una herramienta muy poderosa y no me gusta decir que todo el mundo debería aprender a programar pero lo comparo con la calculadora hace unos años atrás digamos o sea a cualquier persona le puede servir no solo el hecho de programar sino la modalidad de resolver problemas a través de la programación lo cual para mí es maravilloso un pequeño resumen de lo que le decía bueno los números deberían estar un poco más agrandados ahora porque no están actualizados pero más o menos va por ahí la cosa 15.000 visitas a la web del proyecto eso es importante para mí porque tenemos una página que se llama quiero aprender a programar en Python donde hay un montón de información de tutoriales básicos que es la puerta la puerta de entrada a la programación luego de haber participado en alguno de nuestros talleres y finalmente unos tres pequeños consejos para el éxito básicamente tener mucha pasión desde el momento que me senté en el living de mi casa y le dije a mi mamá que iba a dejar la universidad para dedicarme 100% a estudiar Python día y noche me di cuenta que programar en Python iba a ser una pasión y que necesitaba poner energía en eso y plantarme no solo ante mi familia sino también plantarme ante toda una sociedad y que te juzgas simplemente por tener o no tener un título no importa la capacidad que tengas yo sabía que iba a ser muy duro pero también sabía que lo que yo quería hacer era programar en Python era estudiar lo que a mí me gustaba y en la universidad no lo estaba encontrando entonces desde ese día desde el día que conocí Python en un PyDay me di cuenta que esa era mi pasión que si la verdad con corchete corchete hacíamos una lista ya estaba todo dicho básicamente sentir es muy importante sentir lo que uno está haciendo cuando salí de viaje la primera vez sin saber a dónde iba a ir sin saber qué iba a hacer y sin un peso sin un duro como dicen acá la verdad estaba completamente despistado y viajé aproximadamente unos 300 kilómetros llorando solo porque ni yo entendía qué estaba haciendo pero lo sentía realmente sentía que en algún momento remoto de esta vida esto podía funcionar entonces decidí seguir adelante y luego es muy importante creer creer en uno mismo creer en lo que uno es capaz y como decía antes creérsela un poco hay que perder los miedos y creérsela un poquito porque si yo no me lo hubiese creído nunca hubiese mandado ese mail a la PCF y nunca hubiese recibido los primeros 3 mil dólares que me hicieron realmente tomar esta decisión de dejar el país y salir a otro lado sabiendo que tenía un colchón de dinero por si algo salía realmente mal poder volver entonces creo que hay que creérsela un poco pero también hay que ser cuidadoso porque si uno solo se la cree y no siente la pasión las cosas no van a ir tan bien entonces les pregunto a ustedes ¿qué esperan hoy para hacer realidad su Hola Mundo? empezando desde mandar el primer Hola Mundo y si no lo han hecho porque hay muchos programadores que no lo hacen y que son muy buenos programadores yo les sugiero hasta el día de hoy que se sigan involucrando en las comunidades y que participen de las listas de correo que participen en la comunidad en general pero si aún no han mandado su Hola Mundo hoy es el momento de hacerlo así que yo les propongo que pongan todos sus sueños en esta hermosa valija que tenemos acá que pongan todos sus deseos y sus proyectos y que las cerremos juntos y nos vayamos a recorrer el camino juntos con nuestros sueños muchas gracias aplausos 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 Muchísimas gracias a todos. Ahora la pregunta más importante es si aprendieron a preguntar. Yo tenía una pregunta porque veo que tú empezaste como Argentina en Python y veo que te has enfocado mucho a ir a otros países. Quería saber, porque claro, Argentina es suficientemente grande como para estar toda tu vida paseando de Python y que has decidido ir a abandonar un poco tu país original. ¿Por qué decidí abandonar mi país original? ¿Sería la pregunta? O sea, ¿por qué no seguir recorriendo la Argentina? La Argentina es muy grande, sí, lo es, y tiene muchos climas también. Y por ejemplo, cuando estaba pensando en ir hacia el sur de la Argentina, que es un clima muy frío, para ese momento todavía estaba solo porque el primer año entero viajé solo y había tenido el accidente con la cabra y ya había estado enfermo. O sea, lo que conté es el 1% de la historia, pero cuando estaba solo la pasé muy mal también. Y ir a un clima tan frío, donde hay que manejar con cadenas en las rutas, en las autopistas y demás, me parecía demasiado peligroso. Entonces decidí volver a mi casa y pensar bien si esa era la idea. Y bueno, no, decidí no ir hacia el sur. Y otra cosa que tiene el sur es que el mundo se termina ahí. Entonces, si iba hacia el sur, lo más que se pueda, lo único que me quedaba era volver. En cambio, si iba hacia el norte, podía seguir visitando otros países. Sí. Me ha encantado un montón. Muchas gracias. Gracias. Es decir, es que me intimida no hacer una buena pregunta ahora. Has dicho que el curso de Django Girls hubo que adaptarlo porque era muy primer mundista. Sí. ¿Podría desarrollar eso un poquito? Sí. Sobre eso, si bien el tutorial me parece que es excelente, primero, es muy, muy largo para una persona que normalmente no está 8 o 10 horas en la computadora, como nosotros. Pero igual, o sea, yo siempre digo que tengo un objetivo diferente para cada uno de los asistentes que va al taller de Django Girls. Hay gente que, porque como está abierto para cualquiera, es gratis, no importa el conocimiento que tengas y demás, no podés hacer un curso estructurado con que vamos a hacer todo lo mismo porque no tiene sentido. Entonces, nada, yo lo que considero es que hay, yo quiero que haya gente que, primero, deje de pensar que la programación es magia, ¿sí? Hay gente que va sin nada, nada y cree que es magia. Y si la persona se va al taller creyendo que no es magia, yo soy súper feliz. Y nada, capaz que no escribí una línea de Python. Pero se da cuenta que es capaz, que es posible y que somos humanos, básicamente, y somos todos iguales. Con eso yo ya me voy contento a mi casa. Y después hay muchas cuestiones de organización, ¿sí? De que acá es mucho más sencillo conseguir dinero, acá es mucho más conocido la programación, acá es mucho más conocido Python y demás. Que no es una crítica, digamos, pero mis cambios fueron más como al manual de organizador. No tanto al tutorial en sí, sino al manual de organizador del evento del taller, básicamente, ¿no? Porque es como que, bueno, para empezar, te proponen que utilices la plataforma que tienen ellos, que es un Django Admin, y para editar la web es en HTML, así, básico, puro, crudo. Entonces, bueno, sí o sí tenés que ser mínimamente un programador de medio pelo, de alguna manera, pero tenés que ser un programador para poder usar su plataforma. Entonces, como que en ese sentido para mí tiene varias trabas que no lo puede organizar cualquiera, lamentablemente, utilizando lo que ellos proveen. Y bueno, Bolivia no hay portátiles, o sea, que decirle a la gente que lleve portátiles no tiene ningún sentido. Cosas de ese estilo, más que nada. ¿Está bien la respuesta? Muchas gracias. Sí. Hola, ¿qué tal Manuel? Estaba ahí llorando porque es una historia maravillosa, maravillosa. No sé, no tengo ninguna pregunta, solo quiero, pues nada, felicitarte por esto, porque, no sé, está el sacrificio personal, ¿no? Porque, bueno, uno puede hacer cosas, pero cuando cuesta tanto y son tantos kilómetros y es ese esfuerzo que tú has hecho, y a Joana también, y a Juan Luis por estar en ese contacto. Yo vengo de Tenerife, venimos todos los años a la Python, yo soy profesor, vengo con David, que es profesor también de un instituto. Y nosotros allí intentamos hacer cositas, no solo con Python, pues, tú cuentas cosas que nosotros también vivimos. No, hombre, no estamos en una región tan deprimida, evidentemente. Venimos del puerto de la Cruz, en la zona norte de Tenerife, y, bueno, pues, ahí hay muchas familias que están en el instituto, que no tienen ordenador, y hay que ayudarlas de alguna manera y intentamos sacarlo para adelante, ¿no? Entonces, pues, no sé, me llegó mucho la historia y eso, en fin, una cosa maravillosa, todo lo que has hecho, no solo por Python, sino por eso, por llevar la tecnología a la gente que, en fin, que no sabe ni lo que es un ordenador, ¿no? Y entonces, debe ser una experiencia fantástica. Entonces, nada más, darte la enhorabuena. El cine argentino lo veo y me parece maravilloso, esto parece una película fantástica de cine argentino, pero la cosa es que es realidad, así que, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, yo, aunque no puedo que se ha respondido parcialmente desde que pensé en la pregunta, estaba interesado en, cuando has comentado que, pues esto, todo cuando has llevado Python a regiones donde directamente ni conocían lo que es un ordenador, me preguntaba cuáles han sido los retos a los que te has tenido que enfrentar más duros de enseñarle a gente que no conoce, o sea, porque ya me imagino, muchas veces uno piensa que ya cuando tienes que lidiar con gente que, aunque sabe cómo funciona un ordenador básicamente, o sea, navegar o cosas así, ya enseñarles a programar, yo pensaba, en plan, bueno, esto puede ser muy difícil, pues ya no me imagino siquiera que no sepan nada de un ordenador. Entonces, quería preguntarte cuáles han sido los retos más difíciles a los que has tenido que enfrentar y cómo los has superado, ¿no? Sí. Sí, el reto más difícil para mí es darte cuenta que no sabes nada, básicamente. O sea, que podría ser un montón de, un trabajo profesional que otros pueden decir que sea bueno y demás, pero cuando tenés que explicar algo que es súper básico a alguien, te da cuenta que al final, con suerte sabés vos cómo funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, me ha hecho estudiar mucho, me ha hecho buscar 50 formas de explicar lo mismo, porque, aunque para mí sea súper claro lo que yo estoy diciendo, no lo puede ser para la otra persona. Y eso, nada, como que hay varias cosas que siempre me arrepiento, digo, ¿para qué le dije tal cosa si al final le estoy complicando más la vida que facilitándosela? Y sobre aprender a programar, a mí me gusta mucho relacionarlo con esto de que los programadores son vagos o lazy, en este sentido de que les gusta automatizar todo, ¿verdad? Entonces, eso es un muy buen ejemplo de para qué sirve la programación, en el sentido de, no sé, por ahí van muchos periodistas a los talleres de Django Gears, y una de las cosas que me gusta decirles es que es el típico ejemplo de qué hacen ellos todas las mañanas cuando se levantan, ¿verdad? Y es, preparan un café, leen 4 o 5 periódicos, buscan palabras clave de las cosas que están haciendo un mega informe para escribir un artículo y si no aparece nada, al día siguiente lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que es claro que se puede hacer un robotito pequeño que te escapee un par de páginas y te diga, mirá, tenés que leer este artículo y este artículo, en el resto no pierdas tiempo, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice esos pequeños ejemplos, lo interesante es también buscar esos pequeños ejemplos, pero que son, que están relacionados con la actividad que la otra persona se desenvuelve, porque si no, no es atractivo. O sea, yo le puedo contar un montón de cosas que hago con la web y con Django y demás, pero no le viene la utilidad. Entonces, la mejor forma para mí, no sé si está tanto en el hecho de sentarte con otra persona, a enseñarle a programar, sino a hacerle despertar la curiosidad de para qué le va a servir programar, ¿sí? Porque si vos lográs despertarle la curiosidad, lo va a aprender por sus propios medios. O sea, vos le vas a decir dónde es la documentación y lo va a hacer, porque tiene ganas de resolver ese problema que ahora tiene. O sea, el problema que vos le acabas de poner, de hacer ver, básicamente. Muchísimas gracias y me ha encantado la charla. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí. Buenas. Me llamo Cristo. Yo soy de una iniciativa que se llama Pimiento Project. Ayer iba a vestir de vaquero aquí y, bueno, no vino al caso. Me ha encantado tu charla y empatizo un poco contigo, porque con Pimiento hemos tratado de, precisamente, las cosas que tú has dicho. Tratar de despertar la curiosidad de la gente, tratar de meter en un museo programación y en un congreso de programación arte. Y ha sido un poco como los viajes que cuentas tú. Eso de los 300 kilómetros llorando, yo eso prácticamente lo he sufrido por mi cuenta, lo que pasa casi en mi casa. El tratar de luchar con las barreras mentales que tiene la gente. El tratar de explicarle a tus compañeros que se puede hacer cosas si tiene curiosidad. Hace cinco meses éramos dos personas las que creíamos en este proyecto, pero, vamos, como que hoy es de día. Y la gente no lo veía y hemos tenido que luchar mucho contra eso. Entonces, quería comentarte, a raíz de todo esto, no hemos dado un poco cuenta que quizás Python para nosotros no ha sido un lenguaje de programación. Python ha sido algo que nos ha hecho movernos. Ha trascendido más del ordenador. Python es algo que ha hecho que personas se pongan a hacer cosas. Ya digo que prácticamente la mayoría de las obras que se pudieron ver ayer, o los experimentos, mejor dicho, en el museo, para los que vinieron, seguramente no llevaban ni Python. Pero la gracia es que si no fuera por Python, la gente no se hubiera puesto a hacer esas historias. Había un tótem, había un plotter por ahí purulando, un libro de visita. La pregunta es, ¿tú crees que con otro lenguaje de programación se podrían dar estas historias? Lo digo porque gracias a conocer la comunidad de Python, digo, creo que es muy complicado que esto con otro lenguaje de programación sea más amigable o menos amigable para aprender o más eficiente. Es muy raro que se diera. Entonces, tu opinión, tú que manejas la programación bastante bien y tal, ¿crees que sería posible con otro lenguaje? Bien, dos cosas ahí. Yo nunca lo encontré en los países en los que estuve, nunca encontré una comunidad de otros lenguajes de programación tan fuerte como la de Python. Lo que pasa es que, bueno, tampoco me muevo en esos lugares, así que quizás no los encontré, no porque no existan, sino porque, nada, no estoy en ese mundo. Pero en Argentina sé que hay un montón de comunidades y sí he estado en contacto con gente de PHP, con gente de Java, con la comunidad de JavaScript bastante fuerte y demás. Pero, no sé, como que la visión de la comunidad para ello para mí es diferente. No sabría dar las diferencias. Pero nos gusta decir mucho en Python Argentina que piar es amor, ¿verdad? Porque piar en un lenguaje, no sé si es en hindú o en hindi, hindi creo que es hindú, ¿verdad? Bueno, en algún lenguaje del mundo, piar significa amor. Y a nosotros nos da un poco de gracia eso porque realmente yo lo veo un poco de adentro, pero también, o sea, lo veo muy de adentro, pero un poco de afuera. Y no sé, la comunidad de Python Argentina tiene algún reconocimiento a nivel internacional por el tema de la cantidad de cosas que hacen y la participación de la gente de Argentina en el mundo de la programación en Python. Y, nada, no sé exactamente qué tiene, digamos, pero algo tiene. Y la comunidad de Python Internacional también es maravillosa. O sea, nosotros hemos robado un montón de ideas de la comunidad de Python Internacional. Pero yo no sé por qué no se da en otros lenguajes. Y, por otro lado, o sea, como te decía, quizás yo no he encontrado esas comunidades, pero además tengo la suerte, creo yo, de nunca haber programado profesionalmente en otro lenguaje que no sea Python. Entonces, desconozco completamente el entorno. O sea, nunca me contrataron para hacer un sitio web en PHP o utilizar Java o todas esas cosas que nadie quiere. Entonces, nada, puedo decir que soy un afortunado en ese sentido, pero, por otro lado, desconozco realmente ese mundo. Por eso, no sé si puedo tener una opinión muy acertada sobre eso. Porque no he estado en otras comunidades involucrado de la misma forma que con la de Python. Pero tampoco he visto que la gente promueva la comunidad de otras, sí, la solidaridad más que la comunidad en otras comunidades. Bueno, nos quedamos sin tiempo para preguntas. Podríamos estar aquí hablando todo el día. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor.